El Caleb ahora nos va a presentar una nota un poco... Ruda. 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 Pues sí, calla. Hoy nos ponemos rudos. ¿Y por qué rudos? Porque hoy conoceremos a un grupo de muchachos que juegan rap. Hola, pica. Me llamo Adrián y tengo siete años. El rugby es un juego donde tienes que trabajar en equipo si no sirve. Consiste en tener que llegar a la pelota hacia el otro lado de la cancha, pasar a todos tus oponentes. La clave es cuando te agarran de las piernas y te las juntan y te caes. Con los grandes es más difícil porque si es más grande lo agarras de la cintura y vas resbalando. No me da miedo. Tenía que tajar a mi compañero y el sonso se movió y al decirle que no tenía que moverse, me levanté y me dio con el hombro en el ojo. Muy rara vez pasa algún accidente feo. Yo una vez me lastimé jugando y en los dientes tienes que usar el protector bucal porque te pueden sacar los dientes. Tengo amigos que vienen aquí y que se interesan al rugby. Tengo uno que ha aprendido a taclear. El primer día ha venido a mi casa. Mi hermano tiene una pelota que ya no sirve y ya hemos jugado con eso y le he aprendido. Y nos hemos lastimado mucho. Es un deporte que desde chico me han enseñado mis padres. Viene desde familias y me ha gustado porque mis padres lo han jugado. Estamos buscando gente, chicos para que vengan de 14 años, desde 8 hasta 14, aquí en el colegio franco. Ven al rugby a jugar al franco. No puedo evitar los espíritus cuando te necesito. Esta vida es más que solo leer. Compica, te queremos invitar a que experimentes, te metas a estos otros nuevos deportes que están apareciendo en nuestro país. Este deporte de rugby, ahí estamos en el colegio franco boliviano esperando que más gente vaya a experimentar, a entrenar un poquito, a ganar fuerza. Aquí los chiquititos también podemos hacer rugby.